En principio, ellos están diciendo que la casa de Bazán no es una casucha, una casilla, sino que es una casa la única de material de unas 13 que hay en el predio. ¿Esto es así? Ajá, sí, sí, es una casa de material que está construida. Marcos tiene su huerta ahí, por eso tenía la pala. Como toda gente que no vive en un departamento, una pala no es algo para acusar a nadie. Claudio, ¿por qué piensan que hay una coartada aquí? Por parte de ustedes me decían, fuera de Cámara de las Autoridades. No sé si hablar de coartada, pero hay una investigación que podría estar hecha de otra manera, como por ejemplo hay testigos presenciales de la semana de Marcos, de toda la semana, de que él estaba trabajando y a la tarde estaba con su novia o tomando mate en el bosque. Hay testigos presenciales de esa semana que no se les ha tomado declaración. Han pasado 11 veces los perros por la casa de Marcos, dos perros distintos, y una vez un perro ladró y por eso Marcos está acá. ¿En tu casa sus amigos hace muchos años? Sí, 20 años, terminé el secundario con él. ¿Vos podés dar fe que él no la conocía, Anaí, como dice su abogado? Sí, 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 eso te lo aseguro. Tenemos entendido que la mamá de Marcos y la mamá de Anaí se conocían del hospital Gandulfo. ¿Ustedes qué saben? No, no tengo idea de eso, eso se lo tendrías que preguntar a la mamá de Marcos. No lo tengo, eso yo no lo sé. No sé quién es la mamá de Anaí, conozco a la mamá de Marcos, sé que trabajó en el Gandulfo y después que trabajó en gremios, pero no conozco a la mamá de Anaí ni Anaí. Bien, ¿me podés describir el lugar? Porque me hablabas de 13 casillas y la única casa de material es la de Marcos, según su relato. ¿Cómo es el predio? ¿Cómo es el lugar? Porque se han encontrado otros cuerpos. Ajá, sí, es un predio muy, muy grande que va desde casi Temperley y sale a la Facultad de Lomas, a la ruta. Es un predio que tiene muchas hectáreas, donde hay facultades, fábricas, tiene una salida a Garibaldi, que es una avenida que queda en Temperley, donde todos los sábados entra y sale gente, por ejemplo, este sábado hubo 100 personas dando vueltas por la casa de Marcos y los perros pasaron el domingo. Los perros estuvieron jueves, viernes, sábado y domingo y el domingo un perro ladró y hubo 100 personas dando vueltas por la casa de Marcos. Marcos está de novio, él está con una persona, tiene una pareja. Sí, 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 tiene una pareja con la que comparte la casa, todas las semanas, que esta semana estuvo y tampoco se ha tenido en cuenta su testimonio. ¿Cómo es él? Marcos es una persona muy tranquila, trabajadora, normal, es una persona que está todo el día ahí con su familia o con sus animales, tiene animales, tiene huerta, una persona muy tranquila.